Me entendiera como... ...y me perdonan... ...y me perdonan... ...todo sin borrarme rencor... ...con precios abiertan... ...que me da saliendo... ...que hago la deriva... ...y por recondición... ...me entregas tu coro... ...y aunque sabes que comparto mi amor... ...y alergia se te llena... ...los ojos al dragón... ...me hace feliz... ...y aunque sabes que... ...como mi amor... ...y alergia se te llena... ...que se te llena... ...y de ti... ...mi primer amor... ...que hago la decisión... ...de la señora en mi vida... ...si no estuvieras... ...no sé que harías... ...y en el que el viejo como tú... ...mi primer amor... ...a juego y parto... ...con alguien mis sueños... ...no dudes nunca... ...de cuánto te quiero... ...y que te llevo dentro... ...muy dentro de mi corazón... ...y que me trajo tu coro... ...me enamora... ...si no se puede... ...cayar... ...que se terminó...